bueno tenemos otro deck más aquí fíjate que ojalá no nos vayamos a confundir en esto porque tiene mucha sumilitud con otro que ya hablamos verdad hace rato hablamos del tectum el deck tectum y utilizamos este tornillo utilizamos este tornillo también utilizamos el platillo y también esto que dije que parece una ronda nada ahora es es otro este es el gypsum deck y con este es un poquito diferente a pesar de que los detalles de los tornillos y los plazos van a ser los mismos ya entonces es la razón por la que digo que no nos vayamos a confundir inclusive con el gypsum deck también no nos vayamos a confundir porque mira cuando yo lo veo hasta me imagino que es el sheer rock de la pared como que el drywall verdad y esa es una de los contratistas cuando instalan estos dormitos usan tornillos a veces de drywall que hemos visto para para ponerle los a los las fichas pues los platillos al aislamiento y al tipio y eso no puedes usar tienes que usar los tornillos que estamos hablando ahorita entonces tengo razón que no nos vayamos a confundir bueno es el gypsum deck es lo que vamos a ver ahora vamos a instalarlo bueno ya está instalado pero vamos a poner ahora lo que es el aislamiento y también la membrana ya so el check them deck si te recuerdas usamos no más el taladro para meterle la el tornillo solo taladro solo taladro pero con el gypsum deck tenemos que usar de nuevo el el hammer drill que usamos para el concreto es igual don mitos so de nuevo tenemos el tornillo para el plato para aislamiento con su tornillo de metal verdad y tenemos que ver es que la del bit va a ser para este tornillo verdad entonces lo que me estás diciendo es que vamos a usar taladro con broca para barrenar para hacer hoyo y después vamos a usar el taladro para poner el tornillo son dos veces allí sí a diferencia del tectón sí y el agujero que va a tener tenemos que entrar al deck pulgada y media don mitos ok so de nuevo estamos diferente de broca o bit o tapar al parecer el agujero y también vamos a necesitar poquito diferente para el tornillo para usar la pistola del taladro muy bien porque no nos demuestras para entenderlo mejor entenderlo mejor ok todo hemos empezado don mitos de nuevo y tenemos aquí nuestro plato para aislamiento y el tornillo que vamos a usar aquí de nuevo no queremos traspasar tampoco porque no nos quiero hacer el agujero no más queremos que entre pulgada y media recuerdas pulgada y media no más tiene que entrar por eso mi taladro depende del aislamiento voy a tener que poner mi broca so primero voy a hacer el hoyo ok como ves ahí tenemos el polvo de nuevo que usamos que salió del deck queda so por eso queremos hacer el agujero un poquito más hondo para porque todo el polvo quedó atrapado ahí adentro verdad so ahora sí vamos a ir con el taladro y con el beta estrellita el tornillo de metal y de nuevo don mitos tener cuidado no ponerle mucha presión no queremos barrer el tornillo y mala rosca del tornillo puede puede barrer el el deck y no queremos que el gypsum deck se dañe verdad porque también mojado no va a agarrar tampoco eso es algo que queremos ver ahora para el tp o don mitos tenemos que cambiarle el bit vamos a ir más grueso claro esa está muy grande no si esta muy grande don mitos imagínate aquí lo tenemos en una mesa estamos en el campo queremos hacerlo parados si entiendes por eso lo queremos aquí en la mesa si podemos uno más chiquito pero contamos trabajando estando parado puede llegar al piso para no tener que agachar cada rato está de rodillas también igual de método no queremos aquí le puse la cinta de duct tape para no traspasar y no es muy muy hondo ya está marcado ya lo marque con él la cinta ya lo hicimos al agujero no tenemos que llegar ahora para el taladro de nuevo estos son de plástico don mitos tenemos que tener cuidado que no vamos a barrar barrer la rosca o quebrar la cabeza del tornillo bueno tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a instalar este ahí está don mitos como ven no fue mucho pero de nuevo don mitos todo el polvo que se hace y va a salir polvo en cada tornillo cada tornillo va a salir por el polvo en cada cada tornillo que pones en el aislamiento y cada tornillo que vas a poner en el sim ahora que tenemos que hacer vamos a tener que limpiar otra vez limpiar don mitos y de nuevo es gasto hay diferentes maneras como instalar material con este deck te da diferentes maneras y pero es la opinión del que quiera instalarlo don mitos como lo quieren hacer ellos así es y al final de cuentas tal y como tú lo has dicho eso va a depender de el sistema que van a instalar lo que van a preferir lo que el dueño va a preferir por eso a través de este este vídeo hemos visto diferentes estilos diferentes sistemas diferentes sustratos y creo que pues hemos aprendido bastante hoy sido mitos te digo hicimos el metal madera el tectum deck gypsum deck este concreto todo eso se hemos hecho en estos vídeos y si queremos aprender algunas otras cosas algunos otros tópicos recuerden siéntanse libres de ir solamente a youtube y buscar más vídeos de nosotros también de dave en wall y ustedes pueden encontrar muchos otros vídeos muchas gracias gracias y